Yo te salvo en un día, del rodillo se llora, del rodillo se llora, del rodillo se llora, yo te salvo en un día, del rodillo se llora, que te salve en un día y del rodillo se llora. Olé, 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 olé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!